Cholo, un resultado que pudo ser más agultado, ¿no? Bueno, creo que el equipo jugó bien, se dio íntegro este partido, pero creo que el arbitraje me dejó mucho que desear, un poco más, y ese señor de negro mete la pelota a mi arco, ¿no? ¿Se jugó contra 14 prácticamente? ¿14? Yo creo que sí, tú mismo lo estás diciendo, no se puede jugar así al fútbol. Un estadio que no presta garantía, no tiene mayo olímpico, no se puede jugar así. ¿Qué decirle al oficinado Coutervino? Nada, que acá estamos dando la cara para el fútbol Coutervino y que tengan fe en nosotros que vamos a llegar lejos, ¿no?